Este verano, refresca tu mesa. Lleva Sidra a la Gijonesa. Pedidos al 2222 0020. Y regresamos con el tercer y último bloque de Mundo de Cuestre. Bueno, y ahora seguimos con Dubái, Jorge, porque... Jorge se fue de compras. Después te compras al shopping, contale a la gente lo que viviste allí. Sí, un lugar espectacular, digo, ahí hay para comprar. Jorge iba a pasear y a mirar al shopping, no compró nada, había imposible casi. Desde un par de zapatos de dos euros hasta 6.500 euros. Te compras el de dos. Tenés para elegir, pero ahí nadie se viene sin comprar. Ahí va, dale. Puntualmente en Abu Dhabi. En el hipódromo de Abu Dhabi, Cuestrean Club, se desarrollaba la carrera. Esta que te decía Cecilia, es la carrera de mayor premio en el mundo, que reparte más de un millón y medio de euros. Viene en jinetes de diferentes partes del mundo a correr caballos árabes, ¿no? Que quede claro que son de caballos árabes. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a compartir entonces el informe también con nuestra compañera Cidinha, que explica un poco cómo funciona esta carrera y cómo se desarrolló. Nos encontramos en Abu Dhabi, en el hipódromo Abu Dhabi, Cuestrean Club. Bueno, con nuestra compañera Cidinha Franzau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cidinha? Todo bien. Buenas tardes, amigos del mundo ecuestre. Acá estamos para las finales del Sheikman Sur Festival. Bueno, quiero que me cuentes, vos que sos una experta en todo esto, ¿qué carrera vamos a tener en el correr de toda la tarde? Las más importantes son las finales del Festival de Sheikman Sur. La primera que va a correr es la de Aprendices, la Sheikha Fatma, Binti Mubarak Aprendices World Championship. Y vamos a tener un jinete de Brasil y una de España y de otros países. Bueno, la segunda importante es la Sheikha Fatma de Leidy, solamente para choquetas. Para choquetas. Para choquetas, esta. Y la última es la Sheik Zayed Cup, que es la carrera que da el premio, el mayor premio del mundo. ¿Es la mayor, catalogada como el premio mayor del mundo? Porque dan un millón y medio. Un millón y medio de euros. Déjame introducir a Alejandra Gutiérrez Baez de España, que ha ganado tres años en TARBES, en la Copa de Aprendices de Sheikha Fatma. Y el año pasado terminó segunda, acá. Uy, vamos hoy por el primer lugar, Alejandra. Eso espero. Bueno, contame cómo venís preparada, dale. Bueno, vengo como todos los años, con mucha ilusión y muchísimas ganas. Lo bueno que, bueno, que conozco la pista, tengo muchos factores a mi favor, conozco a algunos de nuestros rivales. Con lo cual creo que eso es un punto bastante fuerte para mí. Sí, el caballo que monto no es un gran caballo, pero bueno, nunca hay que perder las esperanzas. Ya el año que viene pasas a Lady, ¿no? Sí, el año que viene ya me hago profesional y ya paso a Lady, sí. ¿Cómo estás preparado para la corrida hoy, Severo? Tranquilo, bien tranquilo. Montar confiante y ver lo que da para hacer. Procurar ganar. ¿Sabes algo o no? Aparentemente es un caballo bueno. Acredito que va a llegar bien. Sí. Y vamos caprichar para ganar. Para ganar. Ya que está representando a toda Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, vamos ganar. Tenho un poquito de fé en Dios, dar un poquito de suerte. Yo creo que puede ganar. Puede ganar, sí. Hay muchas chances, solo dar un poquito de suerte que creo que va a dar todo cierto. Bueno, vamos arriba, suerte y arriba Brasil, Lato. Sí, sí. Vamos al Brasil, arriba Brasil. Eso ahí, gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, Siliña, ¿se viene la carrera más importante? Sí, sí. La Sheikh Zayed Crown, que da el premio mayor del mundo para carreras de árabes. Un millón y medio de euros. Un millón y medio de euros, nada menos para esta carrera, que van 12 caballos, ¿no? No, no, esta vez son 14 caballos. 14 caballos. Sí, 14 caballos. Y el favorito que ganó el año pasado, Alshamuz, es el número 11. Entonces, es la carrera más esperada de la noche. Un millón y medio de euros, entonces, se está jugando en este momento. Vamos a la carrera, Siliña. Vamos a la carrera. ¡Suerte! Vamos a la carrera, Siliña. Ahí tenemos al ganador, feliz. Un millón y medio de euros para este caballo de quinetes. Un millón y medio de euros para este caballo de quinetes. Un millón y medio de euros para este caballo de quinetes. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Sí, la verdad que me encantó, Jorge. Fue internacional. Internacional, un viaje espectacular. Internacional siempre para Jorge, porque acá es el que viaja. El que va a todos lados. Bueno, te gustó, lo pasaste lindo. Pero estuvo muy lindo. Y bueno, lo lindo de todo esto es ver otras culturas, otros lugares. Y bueno, ni que hablar. Y los uruguayos que viven allá o que van a participar allá también, como todo diferente, ¿verdad? Sin duda de que si el caballo no le gustara a esta gente no iba a haber todo este circo, todo esto que se funciona allá. Porque vemos que hay lugares que largan 200, 300 caballos con sus acompañantes. Bueno, como lo pudimos ver. Y eso es mano de obra, es trabajo para gente de diferentes partes del mundo. Muchísimos uruguayos. Incluso uruguayos. Este verano, refrescá tu mesa. Lleva sidra a la Gijonesa. Pedidos al 2222-0020. Pedidos al 2222-0020.